hola buenas tardes soy valesca duartes soy de honduras de la ciudad de danlí el paraíso residuo ahora aquí en burlada desde hace tres años y hoy vamos a hacer el primer vídeo de tutorial de cocina intercultural del ayuntamiento de burlada y como primer plato voy a presentar lo que es un plato típico de nuestro país honduras para esta época de navidad se llama nacatamales aquí tenemos los ingredientes ya os explicaré paso a paso cada uno de los métodos para la cocción y la preparación de lo que vamos a hacer bueno como os comentaba vamos a preparar el plato típico de nuestro país honduras que son los nacatamales y para eso vamos a necesitar harina de maíz esto lo vamos a deshacer en un recipiente eso va bien bien deshecho que quede todo todo a un mismo tono líquido que no haya ningún grumo y lo vamos a poner al fuego a fuego muy bajo porque luego estaremos aplicando lo demás que vamos a hacer aplicar esto lo que es cebolla tomate y pimiento y suficiente ajo y lo vamos a hacer un licuado vamos a batirlo como dicen aquí un licuado como decimos en nuestro país esto que salga le agregamos al recipiente donde está nuestra harina ya empezando la cocción estamos y en la cocción y tenemos que estar moviendo constantemente moviendo constantemente porque si no se nos pega luego de que estemos moviendo estamos agregando cada ingrediente que vamos a utilizar en la masa todos los condimientos lleva pimienta comino lleva perejil orégano salsa de soja mucho mucho aceite en nuestro país usamos manteca pero aquí pues el aceite tomate frito va a quedar un poquito de color y un poquito de picante le echamos siempre nosotros haya un poco de picante eso ya es al gusto el gusto eso es lo que es la masa la preparación de la masa y la vamos probando si la sentimos muy rico de gusto pues si quiere un poquito más de sal eso ya va al gusto vamos a ir probando que si le falta un poco de esto o un poco de pimienta pues vamos a irlo probando y abundante aceite abundante aceite para que no nos quede seco también lleva lo que es la pastilla de caldo abundante también unas depende la cantidad que vayan a hacer si vayan a hacer 15 pues puede llevar unos 10 pastillas y luego pasamos a lo que es a cocinarla y a estar moviendo y moviendo hasta que llegue el proceso de que esté lo líquido esté más sólido y se baja y se pone a enfriar un poco y luego nos quedaría una masa así más espesa ya lista para lo que es la preparación bueno os comento un poco lo que es la preparación de la carne de la preparación que hicimos la masa del licuado que hicimos del batido que hicimos la cebolla el pimiento ajo y tomate de ese mismo juguito que hemos sacado le echamos a la carne se deja un día la carne en un recipiente la vamos a dejar con un poco de vinagre sal y pimienta negra o comino como le decimos nosotros en nuestro país se deja y ya el siguiente día está reposada esto se pone a cocinar a la cocción empezamos a la cocción y le echamos un poco de aceite poco muy poco le echamos lo que es salsa de soja todos los condimentos que vemos aquí le echamos un poco eso al gusto va a ir probando lo cada quien el gusto que quieran también le echamos lo que es la pastilla de caldo todo esto lleva vinagre un poco lo dejamos a cocción y esto va ganando mucho sabor mucho sabor hasta que la carne esté blanda que esté que no esté dura que esté muy blanda tampoco demasiado blanda porque luego el platillo hay que ponerlo a cocinar de nuevo esto es lo que lleva la carne antes de la preparación del nacatamal una vez estando la carne todo ese jugo que ha dejado la carne se le agrega a lo que es la masa y eso le va a dar un sabor exquisito a la masa un toque vamos de chuparse los dedos entonces luego también cosemos un poco de arroz con zanahoria o puede coser la zanahoria aparte en trocitos lo cosemos un poco solo para que no vaya muy crudo porque suele pasar que lo vayamos a cocinar y no vaya a salir el arroz un poco crudo también tenemos patata picadita y guisante eso es ya para la preparación de lo que es el nacatamal ya una vez listo todo esto pues pasamos a lo que es la hoja que hay que cocinar la hoja de plátano eso se lo puedes comprar en un locutorio más cercano eso es accesible y la cuesta hasta que tiene este color un color oscuro es un verde claro la hoja pero no va a quedar un tono así oscuro es cuando la hoja ya está cocida entonces ya cocinada pues es muy suave para envolver lo que es el nacatamal vamos a preparar lo que es el nacatamal cogemos un poco de la masa que tenemos ya lista y ponemos en la hoja la hoja tiene que ir doble para a la a la hora de doblar lo que no se nos vaya a dañar luego que colocamos la masa aquí bien colocada pasamos a lo que es el arroz apretamos un poco ahí y le echamos arroz después del arroz le echamos un poco de patata también echamos lo que es el guisante esto al gusto al gusto que quieran cada persona como lo quiera hacer al gusto luego después de esto viene lo que es la carne se coloca un trocito aquí de carne yo en este caso le voy a colocar dos porque los he hecho un poco pequeños entonces colocamos aquí y del caldito este cogemos y le echamos un poco para que nos dé sabor y luego viene lo que es la envoltura cogemos aquí lo doblamos luego lo hacemos aquí y damos otra doblez acá luego ya nos queda el nacatamal esto es al gusto lo pueden amarrar para que no se les afloje en mi caso yo no los amarro porque se coloca bien en el recipiente cuando va a cocinarse y se coloca bien así y ya queda así la cocción la vamos a tener una hora por máximo en el fuego a fuego como lo quieran tener ustedes y a mí me gusta fuego muy fuerte para que esté rápido le pongo a estas cucharillas acá al agua porque la hoja suele pegarse la hoja del nacatamal suele pegarse se le ponen estas cucharillas o cualquier otra algún cuchillo si la olla es muy grande pues tenedores cuchara grande o lo que sea que quieran ustedes algo para que no se nos pegue y lo colocamos así claro yo son pocos una muestra y lo vamos colocando si tenemos una olla grande pues vamos a irnos colocando al gusto a modo de que nos vaya quedando todo bien colocadito ya una vez esto puesto en la olla y colocado bien lo que hacemos es taparlo ponemos acá y lo tapamos con las mismas hojas puede ser con los trozos que nos han sobrado porque se dañan algunas y se tapa bien y se le pone la tapadera de la olla y se deja que hierva una hora de cocción y tenemos el platillo ya listo lo que es el nacatamal para cocer el nacatamal podemos echarle dos vasitos con agua dos vasos pequeños con agua y esto va a ser porque lo que es la hoja va a ir virtiendo y eso el sudor como va a quedar muy tapado todo con la misma hoja del plátano va tapado y luego la tapadera de lo que es la olla y con esa agua ya es suficiente porque es una hora que va a estar nada más y ya está listo y aquí tenemos ya lo que es listo el nacatamal y muy rico para ya comer listo todo y les agradezco mucho por haber mirado este vídeo y desde honduras y preparamos este platillo típico de lo que es la navidad en honduras platillo típico que se llama nacatamales y les deseamos felices fiestas que disfruten cuidaros mucho y un próspero año nuevo y y Gracias por ver el video.